La baby se me pega con un rico splash Conjunto de una y una surf for swan Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Sentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí